Las empresas tienen que cumplir las medidas de seguridad, tienen que establecer los protocolos a desarrollar en cada uno de los centros de trabajo. En Comisiones Obreras hemos hecho un llamamiento a nuestros delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales a que hagan un seguimiento muy escrupuloso de que estas medidas realmente se llevan a cabo y se están cumpliendo en los centros de trabajo. En España seguimos en estado de alarma sanitaria. Si debes acudir a tu lugar de trabajo, recuerda, si sufres síntomas o has tenido un contacto estrecho con alguien enfermo de coronavirus, no salgas, debes quedarte en casa. Siempre que puedas, teletrabaja. Si eres una persona vulnerable por tu edad, si estás embarazada o si padeces hipertensión, diabetes, cáncer, inmunodepresión o enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, no acudas a tu centro de trabajo. Si no puedes realizar tus tareas a distancia, contacta con el médico para que acredite tu situación. Prioriza el transporte individual. Si debes trasladarte a tu empleo en un transporte público colectivo, viaja separado y mantén una distancia de seguridad de aproximadamente dos metros con otras personas. Si esto no es posible, es recomendable que utilices una mascarilla higiénica, así te proteges a ti mismo y a los demás. Cuando llegues a tu trabajo, continúa guardando el espacio de seguridad de unos dos metros con otras personas a la entrada, a la salida y también durante la jornada laboral. Lávate frecuentemente las manos con jabón o una solución hidroalcohólica. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y tíralo después en un cubo de basura con cierre. Mantén la higiene de tu entorno laboral. Airealo. Su limpieza tiene que ser reforzada. Si debes ir a trabajar, hazlo con garantías. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Este virus lo paramos unidos.